La Paz Para ti, David, ya tiene honra Creo Es tan fácil Todo es blanco Cuando tú estás Gracias Solo tengo que hacerlo dorar En tus brazos No hay más ruido, no hay caos No hay más Que un tibio suspiro Dejas En invierno Tu amarillo Abrigo a mis pies Cuando el verde Empieza a llorar Y el silencio El azul se espuma otra vez En el blanco Cuando me ves Descansando en ti Aliviando El gris Aliviando El gris Que una brisa Puede borar Todo el largo Cuando no estás Sin tu abrazo Vuelve el ruido Vuelve a caer A través A través de mí A través de mí Despertando el gris De la vida De la vida En la vida De la vida ¡Ah! 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 ¡Ah!